Hola que tal mis cuisitos ariscos, mi nombre es 009 y soy más pastuso que haber tenido una novia en el Goretti, esta vez vengo puyoso, vengo pulimentado, quisiera aclararles a los bambaros que dicen Eh pero no subes videos semanalmente, pues no saben lo difícil que es ser yo, soy padre, hermano, amigo, youtuber, bloguero, mototaxi, trabajador sexual, voluntario en la iglesia, voy a Alcohólicos Anónimos Me llamo Barney y soy alcohólico Señor Barney es una reunión de exploradora ¿Es eso? ¿O es que no pueden admitir que tienen problemas? Así que no atizguen, no atizguen bámbaros Pues si, la selección Colombia una vez más quedó eliminada de la Copa América, anotando muchos goles Pero los corruptos nos anotaron unos golazos ¿Qué se puede hacer? Lo que tú y yo votamos en las urnas no lo quitan con sus trampas ¿Que queríamos que paguen cárcel con sus delitos? Tenga, solo caza por cárcel No es justo No es justo, Dios mío Ay, no es justo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí sé que es bueno que la selección Colombia gane Porque de verdad que los colombianos nos acostumbramos a perder En educación, en impuestos, en patrimonio, en salario Perdiste el amor de tu mujer y hasta pobre y feo eres Así que cualquier victoria en la vida será muy bien recibida Pero que no te distraiga eso de la realidad El fútbol se ha convertido en el circo del pueblo Y los gobernantes necesitan el circo para distraer al pueblo de sus problemas Ya que sin atención no habrá represión a la corrupción Perdón, a veces me torno un poco denso En resumen, que viva Colombia, que algún día seremos campeones Ahora se acabará la corrupción en el país Y que ahora no matarán más líderes frente a sus hijos Y que ahora todos no subirán los salarios Y que ahora no te clavarán más impuestos Y que ahora sí subiré el video todas las semanas Pues haré lo posible Bye bye